El color de la coca Ya entramos en el lugar de En el grifo continental Cerca al lugar Denominado Ailambo Según el conductor Enfrente Ha sido Intentado En la bajada En la bajada Parece que lo están asaltando A un taxista ¿Cuál es su nombre? Jorge Saldana ¿Cómo ocurrió el caso? Me tomo taxi en el traneo de la encañada ¿Con dirección? Ailambo a 50 metros ¿Y luego? Luego me encañonaron los dos ¿Cuántos han sido? ¿Tres sujetos? Tres ¿Algunas características de los... Medios campesinos Los altos Uno más alto No tan alto Y un chivolo Ya, pero solamente le golpearon Y le dejaron Y salieron No, el taxi ya cuando Sobreparó Porque el taxi se sobreparó En la curvita Ha habido un taxi que está viniendo Y ahí salieron Y ahí se embalaron Ya han ido caminando Hacia el bosque Caminando hacia arriba Hacia el bosque Ya, este Han sido tres sujetos Dos con arma de fuego Sí Le han golpeado con... Con la cacha Con la cacha